Mi área de la rosa, más alta y salió En tus manos, Señor, estaré En tus manos, Señor, estaré en el Señor En tus manos, Señor, estaré en el Señor Ahí en tus manos, Señor, Señor Aleluya Santo, Santo, Santo Gloria, a su nombre Gloria, a su nombre No, eso no se escucha, esto es para que esto se caiga A su nombre A su nombre No, no, no Yo me tengo que escuchar, porque hay unas murallas que se tienen que caer en esta noche Hay unos pensamientos que se tienen que caer Hay una debilidad que se tiene que caer en el nombre de Jesús A su nombre A su nombre A su nombre más fuerte, más fuerte como si tuviera los Chicago Bears Los Sox, los Sox Más fuerte como si tuvieran el río Tu goceador está poniendo A su nombre Aleluya Gloria Estamos de fiesta en esta noche Queremos darle gracias a todas las personas que están aquí Presente con nosotros